A veces nos amamos Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Es cada día con el mismo cuento Y ahora sí, y ahora no, y ahora sí, y ahora no Tengo que olvidarme de su cuerpo Vienes y te vas, dime dónde estás Mami, ya no sé ni lo que piensas Sé que volverás A que no te sale otra vez Es fácil, ¿verdad? ¡Igual que tu hermana! Dragon Ball Super Vamos, sigamos ya Continuemos con los sueños a durar Ya la puerta se abrirá En el cielo y las estrellas brillarán La oportunidad comenzará Desafiando a los dioses Vuela, pega y esquiva Vamos, hazlo deje